Bien, va a haber algún otro evento, alguna atracción que van a hacer durante lo que resta de agosto y septiembre. Sí, en septiembre ya tenemos pensado hacer otra tallarinada, y bueno, ya después cuando venga el calorcito, pues bueno, los tallarines serían un poco más para esta temporada invernal. Vamos a retomar los pollos. Claro, bien. Sí, buenos días a todos. Me adhiero a todas las palabras que dijo Guillermo y Alicia. Una de las cositas que lo pendiente es también agradecer al Centro de Jubilados, que nací en forma desinteresada en uno de sus baile que han organizado, que organizan ellos los días sábados, destino a algo de la reclamación club, no sé si es algo, todos, no lo podemos evaluar, pero para ayudar a hacer de bien. Así que, aparte de la comunidad, también las instituciones están haciendo ese eco de este problema y nos están consultando siempre a ver con qué pueden colaborar. Me parece que ya en estos momentos la parte más gruesa, vamos a llamarle, de lo que se está necesitando, está. Así que faltaría, como lo dice Guillermo, la mando de obra para pintura, y empezar a dejar como estaba, se previene en su cuento. Bien. En cuanto, vuelvo a lo que decía Martín, en cuanto a los servicios que se están prestando, ¿están ustedes conformes con eso? ¿Hay algunos otros servicios que está reclamando la comunidad? ¿Cómo sigue, digamos, el funcionamiento de CEPRIL? Bien. Bueno, nosotros hace ya más o menos dos meses que tenemos un médico nuevo, creo que ya lo habíamos informado, que es Guillermo González Llanera, o sea que el médico, la doctora se jubiló y enseguida tuvimos al médico que es el director, vendría a ser el director de CEPRIL. Y con respecto a los gabinetes, están funcionando bien, siempre se necesitaría, cuanto más profesionales tengamos es mejor, pero bueno, en estos momentos es difícil conseguir personal. Por ejemplo, la profesora de educación física dejó sus actividades y no se pudo reponer, la fisiatra también, eso no hemos podido conseguir, y serían esas dos personas, la psicóloga que también estuvo años anteriores y bueno, tampoco tenemos, pero bueno, con la kinesióloga, tenemos ya la kinesióloga, los masoterapeutas, estamos y Andrea que sería la la terapista ocupacional, no lo cobran de la nunca, me acuerdo, la terapista ocupacional estaríamos bastante completos, pero, y tenemos podóloga, que eso se adquirió este año, porque pedían podóloga, y bueno, ahí estamos brindando un servicio que la gente está contenta, que es lo principal. Seguro. Nosotros, hace un rato me preguntaban cómo andábamos con respecto a lo de la municipalidad, el estacionamiento. Sí. Sí, el estacionamiento, el estacionamiento, nos enteramos que había aumentado la hora, nosotros, el CEPRI no tiene más el estacionamiento, el estacionamiento es municipal, antes lo teníamos nosotros, ahora ya pasó a la municipalidad, y lo que se recauda, con respecto a lo recaudado, nos dan el 30% neto. Claro, o sea, no tienen más ustedes personal trabajando en el servicio medido. Nosotros tenemos un personal que lo pagamos nosotros, que va unas horas, y lo pagamos nosotros porque en ese momento no se sacó, todos dejaron el trabajo, se lo sacó, pero ese personal quedó trabajando en CEPRI porque lo iba a tomar la municipalidad, hasta ahora, bueno, no se pudo gestionar el ingreso de él a la municipalidad por motivos propios que tiene este señor, con la municipalidad, porque bueno, hay una, hay este, hay, no trabas, sino hay este, cosas que tiene que cumplir. Que cumplir, claro. Claro, hay, hay, está el problema, ¿eh? Sí, eso mucho no. Claro, está el problema de que él tiene pensiones y la municipalidad no lo toma porque ella tiene pensiones con antecedentes, entonces, este, al no renunciar a las pensiones no se puede tomar, es como los que tienen un trabajo, este, mucha gente se pone en negro porque no quiere, porque al tener un, este, un subsidio, al tener un subsidio, tienen que renunciar al subsidio y él no lo quiere renunciar, por supuesto. Claro, claro, no. Bueno, son problemas particulares. Sí, una de las cositas que, en función de lo que dijo Alicia sobre estacionamiento medido, quiero dejar bien aclarado que todo lo que sea recaudación por estacionamiento medido corresponde a CEPRIB, pero no así a las multas. Las multas a las que CEPRIB no percibe absolutamente nada porque se ha dado el caso de gente que se ha sentido molesta con CEPRIB, porque dice que los montos que cobra CEPRIB son muy elevados. Tiene los números y, lamentablemente, la entrada que hay por estacionamiento no es lo que estaba cuando fue que CEPRIB lo tenía en sus manos, al menos de bastante. Así que queremos hacer la tratación de esto para que la comunidad sepa que no es CEPRIB el que cobra las multas. Bien. ¿Algo más? No, no, nada más. Darían agradecerle a ustedes por haberse molestado, por haber llegado. Y bueno, el agradecimiento nuestro es a la comunidad total, porque es la que mayormente apoya a CEPRIB. Y la verdad que sin la comunidad esto es ya de por sí es medio enviable, pero sería directamente imposible. Impaciente. Bueno. No.